Y además, quiero hoy anunciarles algo que he venido platicando en estas giras con el presidente, que tenía yo la idea desde hace tiempo y además también ha sido una idea del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un programa especial para todas las adultas y adultos mayores. No solamente es la pensión, sino que además ahora vamos a llevar a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras a la casa de cada uno de ustedes. Vamos a llevar la salud a su domicilio para que ustedes puedan hablar con los médicos, que les tomen los exámenes y también que les lleven, si es necesario, los medicamentos gratuitos hasta su hogar. Fíjense que le vamos a poner al programa, lo platicamos con el presidente, hoy por ustedes, mañana por nosotros.